Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, programa 274. Seguimos leyendo este libro, Poética del Exilio. Un libro de Miguel Oscar Menaza, aquí ven al autor, pensativo mirando sus escritos por el suelo. Contraportada del libro, Miguel Oscar Menaza. Y habíamos dejado la vez pasada en la página 59. Y vamos a seguir leyendo por ahí. Pero antes de comenzar, vamos a compartir con nuestros amigos como de costumbre. Les invito a que compartan ustedes también en sus redes sociales. Porque si somos más, podemos ser mejores. Si somos más, podemos ser mejores. Aunque ya tenemos claro y sabemos que somos mejores, sí o sí. Bueno, vamos a compartir. ¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar la lectura de hoy. Buenas noches. Bienvenidos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ahora? Siempre lo fue, incluso más que ahora. Bueno, que sí, que tiene razón. Dice que sí, que tienes razón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos emitiendo, puedes compartir si quieres. Le digo a Cruz. Carlos Latorre me manda un mensaje. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo van esos festejos? Dice, buenas tardes, Virginia. Con esas gafas pareces a Serafín Subiri. Bueno, estamos a punto de comenzar nuestra lectura de hoy. Estamos dando demasiada bola al asunto. Voy a compartir en estos tres grupos solo. Bueno, comenzamos entonces. Les recuerdo que estamos leyendo Poética del Exilio. 7 de enero de 1977. Sin un trabajo productivo sobre la obra producida, el arte se parecería al sexo. El trabajo para con la poesía. El trabajo para con la poesía alterna entre el trabajo de creación y el trabajo de oficina. Entre lo que tengamos que tirar al cesto de la basura y morir en eso, hasta lo que tengamos que publicar, aunque en eso se nos vaya la vida. El que no soporta esa fuerza desestabilizadora en él, no puede la poesía. El poeta, a la inversa de un líder, debe realizar todas las tareas que se propone. No debe delegar en nadie sus funciones. Nadie podrá como él. En todo dejará una marca, su marca. No solo las calles se llamarán con su nombre, sino también la propia poesía se llamará con su nombre. No solo tiene que escribir como nadie lo ha hecho, sino que tiene que hacer el amor como nadie lo ha hecho. No solo cantará a la vida, función de todo poeta, entregarse a la simplicidad de la vida y cantar a la grandiosidad de la muerte. Y todavía acariciar a los niños y mirar agradecido el crecimiento de los mayores. Basta de religión, basta de dioses, la poesía requiere la integridad de un hombre sin mirada. Basta de vinos, basta de locuras, ella desea una precisión mortal. Un punto aquí, querrá decir que el mundo se detenga. Mundo suspendido de la ilusión de sentido que ha generado la interrupción. Y después, ansío caer entre sus brazos. Bendizábal Oscar, saluda, hola. Y Carlos Latorre dice, buenas tardes Virginia, saludos desde Zaragoza a ti y al maestro Menasa. Con esas gafas pareces a Serafín Zubiri. G, G, G. 13 de enero de 1977. Carlos Latorre dice, viva Perón. Leo en algún lugar, no sé si en mis escritos o en los escritos de otros. La actividad poética tiene por objeto esencialmente el lenguaje. El poeta nombra las palabras más que a los objetos que éstas designan. En poesía, el sentido es palabra. Quiere decir, no es un sentido, sino sólo la sugerencia de muchos sentidos. La poesía moderna es inseparable de una crítica al lenguaje, que a su vez es la forma más radical y virulenta de crítica a la realidad. El sentido poético no está en lo que dicen las palabras, sino en lo que las palabras se dicen entre ellas. El arte, sólo las formas adquieren. En arte, sólo las formas adquieren significación. Y esto es una manera de pensar y sólo una, que además hay días que no comparto del todo. Teresa Poi. Seguimos. Me intrigan tus gafas, Virginia. Le voy a mandar a... 22 de enero de 1977. Le envío... Le envío... Le envío a... Le envío el enlace... Le envío el enlace... Le envío el seminario... ¿Para que le diga? ¿Para que le diga? ¿Sí? Como no he leído antes... ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? ¿De el paro terminado? Vale. Tus lindos ojos, Virginia, no se pueden permitir esas gafas, dice Carlos 22 de enero de 1977 Haber cambiado el escritorio de lugar tampoco me ha hecho bien Con el tiempo me iré volviendo un maniático Lo que no tengo que abandonar de ninguna manera por ahora Es mi trabajo como médico La sociedad me necesita y tener un poco de dinero en el bolsillo Como decía mi padre, evitará que algún día me maten No doy más, pero debo reconocer que algunos días me siento material, infinito Un espacio para mi escritura, un tiempo para mi vida Y sé que nada conseguiré Lo que pido me dirán, ya me fue concedido y lo perdí Soy, por lo tanto, un hombre buscando su segunda posibilidad No sé si lo conseguiré Un hombre que sólo ríe cuando recuerda es un hombre muerto Alcanzadme un poco de agua Traedme un poco de agua Traedme un poco de comida Dadme por fin un poco de amor Y mientras pido, sé que esta vez será difícil encontrar alguna palabra compañera Soy el pequeño y pobre poeta A punto de enmohecerse Sin embargo, pienso que no dejaré morir lo que todavía no ha nacido Haré vivir este pedazo de hombre que muere en mí Si es necesario, entregaré mi prisa por llegar Mis pequeños deseos El poeta es voraz Todo se quema en él Vuelvo la mirada sobre el desierto Y me conmuevo Asesinos, lo habéis matado todo Y me digo No dejaré morir El último brote de poesía Que muere en mí ¿Cómo bailan esos ojos en tus ojos? ¿Cómo? Carlos Latorre dice ¿Cómo bailan esos ojos en tus ojos? ¿Te pareces a ti, Virginia, cuando bailabas? No sé Mira lo que viene ahora Carta abierta al Movimiento Cero 1978 378 Querido No saber qué escribir Termina alterando los nervios ¿Cómo? No saber qué escribir Termina alterando los nervios Amar a los desconocidos Creer que todo terminó Volver a andar otra vez a la deriva Debemos vivir Debemos vivir ¿Cómo? Debemos vivir Ella teje y no desteje Sus puntos imposibles Elabora sin descanso Su enredo final Si la dejamos hacer Es para verla morir Amante de los nudos De las equivocaciones Teje, dije Y no desteje Ella en verdad No sabe lo que hace Existir Existe Su dilema Vivir Desesperar Desesperar Alterar los últimos sentidos Será casi imposible Nuestro cuerpo Dirá que no Cada tiempo de nuestro cuerpo Volverá a ser El mismo tiempo aquel Escribir solamente Morir solamente Tibias promesas Huir Dejar que el tiempo Viento feroz Incalculable Atraviese mi nada Mi gusto final Estoy, hasta ahora Atravesado por una ilusión Poder de poderes Vital, sabia, enmohecida En el propio centro De mi ser Opaca, maravilla Miseria y soledad Un encuentro recíproco Ella y él Tienen los mismos derechos Que mueran juntos Para mí Unas gotas de olvido El resto Está bien Mujeres Y piedras Y perlas preciosas Olas Y hartazgos Y pequeñas estrellas Marinas En tu risa Muchacha de abril Ojerosa y superflua Amante de mis cálidos fracasos Tus ojos Un color poderoso Dejando su tono Por doquier Un estilo sublime De volverse loco Por cumplir Al pie de la letra Su destino Claramente trastornado No encuentro palabras De los nuevos sentidos No comprendo No comprendo Mi vida No comprendo Todo está bien Y todo está mal Cada uno Tiene su propio plan Cada uno Sus asesinatos Planeados de antemano La familia Tiene todavía su vigencia Un hombre sin futuro Un pobre hombre Un pobre hombre loco De sentidos Restos Puros restos Desesperados Fragmentos Buscando ser Antiguas combinaciones Sé que el tiempo Sé que el tiempo es Un verdadero obstáculo Para el pensamiento El grupo cero Va irremediablemente Dicen Hacia el sol de Narciso Hacia los espacios Hacia los espacios De los fragmentos unitarios Iguales Sordos Envueltos en el vacío De nuestros propios sueños Nuestros propios deseos infantiles En verdad Todo muy parecido a la mierda Nuestra alma Necesita ser dominada Perder sus silencios En fin Humanizarse Una idea Los grupos Un arma La transferencia Un error Nuestra razón Para manejar el arma Una debilidad En la idea Una nueva manera De vivir Es Para nosotros Espinoso Casi un imposible Nuestra filosofía Ama el dolor Somos cristianos Sin saber Qué hacer Sin saber Qué decir Navego en un mundo Donde los insentidos Son lo más real Lo más puro De mi sistema Mi ciencia Indiscutible Relativa Un pensamiento más Dominar la mente Del hombre Dominar la mente Del hombre Dominar En general El sentido De la ética Revisemos Nuestras ideas Revisemos Nuestras ideas Acerca del poder Entre ellas Incrustada De bellos diamantes Reposa la muerte Un gran silencio Entre nosotros El poder No habla Programa Mata en silencio Casi sin pasión Sin alaridos Sin alaridos El poder Es una visión Particular del mundo Intentémoslo Tengamos otra La partición del sujeto Oh La bendita partición Del sujeto El modelo Que se desprende El modelo Que se desprende Un hombre partido Una razón Destructora Un sentido Siempre dividido En dos Decir Siempre digo Por decir La mayoría De las veces Sin saber Un modelo Que acepta El doble Cree en Dios Un modelo Que tiene como fin Unir sus partes Es un sistema Desvariado Un sistema Donde todo El amor Siempre Es entre ausencias Y cuando Puedo decir Que soy El único Capaz de gobernar Estamos perdidos Lo fundado Será Una nueva religión Y para colmo Monoteísta Una tontería Para el hombre Una conversación Interrumpida Una filosofía Hecha sentido Un arte De vivir Malogrado Una ideología En desuso Letra muerta Ciencia y verdad Y consecuentemente Las ideas Acerca del poder Hablan en soledad En toda verdad Siempre hay un Dios Que sobrevive En toda verdad Siempre hay un poderoso Ganando terreno Siempre un desatinado Matando por matar Un hombre Todavía enfrentado Con la naturaleza Ciego a lo humano Un pequeño animal Abrumado De tener tantas armas Contra todo Sin tiempo para el amor Casi materia inanimada Menos que una ilusión Aire Agua Que bueno Buenísimo Sí Rosalba saluda Hola Virgina Bueno Bravo Menaza Muy bien leído Virgi Dice Teresa Poi Bueno Ya tenemos Para reflexionar Esta noche Así que Nos despedimos Hasta la próxima Hasta el próximo programa Amigos Besos Que descanséis Chao